Nuevamente, alabando a Dios Alabemos todos con el corazón Y exalcemos todo a nuestro Dios A nuestro Dios Alabemos todos con el corazón Y exalcemos todo a nuestro Dios A nuestro Dios Gloria al Padre, gloria al Hijo Gloria a aquel que vive por los hijos Gloria al Padre, gloria al Hijo Gloria a aquel que vive por los hijos Aleluya 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 Para los peregrinos de Cristo Le parto de Gustavo Aleluya A la de luz Salademos todos con el corazón y exaltemos todo a nuestro Dios, a nuestro Dios. Salademos todos con el corazón y exaltemos todo a nuestro Dios, a nuestro Dios. ¡Gloria al Padre! ¡Gloria al Hijo! ¡Gloria a aquel que vive por los siglos! ¡Aleluya! 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 Señor, ¿qué viste en mí? Si no era sabio ni rico, esto yo no me lo explico, mejor tú sabrías que yo. Si solo fui un pecador, de ver muy desesperado, bebiendo todo el pecado, de miseria y de dolor. Señor, explícame tú también, si lo que yo pienso no importa, dos veces cierro mi boca, lo que vale es tu opinión. Señor, pero ¿qué viste en mí, Señor? Señor, si tan solo me recuerdo como un perro callejero, sin hogar, también sin dueño, ¿qué viste en mí, Señor? Señor, que Dios te bendiga. Señor, me has hecho tan feliz, déjame que yo les cuente y sepa toda la gente el cambio que existe en mí. Soy el ave con espacio, ya no voy con rumbo abajo, ya no soy lo que antes fui. Señor, con tu inmenso amor, perdonaste mis pecados y todito mis pasados, en lo profundo quedo. Señor, si tan solo me recuerdo como un perro callejero, sin hogar, también sin dueño, ¿qué viste en mí, Señor? Señor, si tan solo me recuerdo como un perro heator. Tu Satanás bien lo sabes, bien las buenas, bien las malas Voy a servir a mi Dios Razones llevo conmigo y el mismo Dios es testigo Que lo digo con valor Sin Cristo nunca pudiera, mas con Cristo todo lo puedo Por eso a Cristo le voy Él nunca mide distancias Él no conoce derrotas Por eso a Cristo le voy Nunca, pero nunca Por lo pobre diablo, mas que un Cristo vivo Siempre un Cristo vivo, puede mas que un diablo Pobre diablo muerto Allá en el Calvario En aquel anuncio Demostro que pudo Hasta lo profundo Descindió mi Cristo Y demostro su todo Nunca, pero nunca Podrá un pobre diablo Mas que un Cristo vivo Siempre un Cristo vivo Puede mas que un diablo Pobre diablo muerto Allá en el Calvario En aquel anuncio Demostro que pudo Hasta lo profundo Descindió mi Cristo Y demostro su todo Te vengo a decir Te vengo a decir Oh mi Salvador Que yo te amo a ti Que yo te amo a ti Con el corazón Te vengo a decir Te vengo a decir Toda la verdad Te amo Señor Te adoro Señor Con el corazón Con el corazón Que yo te amo Señor Te adoro Señor Con el corazón Yo quiero cantar Quiero cantar Que gozo y de paz Y quiero llorar Y quiero llorar Y quiero llorar De felicidad Te vengo a decir Te vengo a decir Toda la verdad Que yo te amo a ti Que yo te amo Señor Te adoro Señor Con el corazón Que yo te amo Señor Te adoro Señor Con el corazón Y otra vez Rey nuevo Al que me ciñe de poder Aquel que mi victoria dé Solo a él alabaré Solo a él alabaré Al que me ciñe de poder Aquel que mi victoria dé Solo a él alabaré Solo a él exaltaré Que ti será mi alabanza En la congregación Yo cantaré Y alabaré Tu nombre Señor Que ti será mi alabanza En la congregación Yo cantaré Yo cantaré Y alabaré Tu nombre Señor Para los pastores Nelly y Ramón Sosa Y la iglesia unida Dios es fiel Al que me ciñe de poder Aquel que mi victoria dé Solo a él alabaré Solo a él alabaré Solo a él exaltaré Al que me ciñe de poder Aquel que mi victoria dé Solo a él alabaré Solo a él exaltaré Que ti será mi alabanza En la congregación Yo cantaré Yo cantaré Y alabaré Tu nombre Señor De ti será mi alabanza En la congregación Yo cantaré Y alabaré Tu nombre Señor Tu nombre Señor Tu nombre Señor Y alabaré Y alabaré Y alabaré Y alabaré Si, sentí tu murmullo muy cerca de ti Un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo Así, abre el corazón y comienza a alabar El gozo del cielo todo sobre el altar Hay ángeles llegando bendición en sus manos Hay ángeles volando en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Si sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Cuando los ángeles pasan la iglesia se alegra, ella llora, ella ría Ella con grecia frente al infierno disipan el mar Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora Sonríe hermano, pues esta es por la bendición Que se va a llevar Que se va a llevar Ah, ahí ángeles volando en este lugar Y en medio del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Si sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí Hay ángeles volando en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Si sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí Por siempre y para siempre Toda la alabanza para Dios Hay ángeles volando en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Si sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí Como quieres que deje yo De alabarle a mi Señor Día a día gracias le doy Por siempre en Cristo yo confiaré Como quieres que deje yo De alabarle a mi Señor De alabarle a mi Señor Día a día gracias le doy Es importante en mi corazón Gracias Señor Gracias te doy Gracias Señor Gracias te doy Gracias Señor Gracias te doy Por siempre te alabaré Y pídeme lo que quieras Pero no Pero no me pidas Que deje de alabar a Dios Aleluya Como quieres que deje yo De alabarle a mi Señor Día a día gracias le doy Por siempre en Cristo yo confiaré Como quieres que deje yo De alabarle a mi Señor Día a día gracias le doy Es importante en mi corazón Es importante en mi corazón Gracias Señor Gracias te doy Gracias Señor Gracias te doy Gracias Señor Gracias te doy Por siempre te alabaré Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias te doy, por siempre te alabaré Gracias Señor, por tanta bendición Chaco, tierra bendita Gracias Señor, gracias te doy Gracias Señor, gracias te doy Gracias Señor, gracias te doy Por siempre te alabaré Gracias Señor, gracias te doy Gracias Señor, gracias te doy Gracias Señor, gracias te doy Por siempre te alabaré Y de la mano de Dios, renuevo. Bendiciendo tu vida. Sin Dios en tu vida nada serás, ¿dónde irías sin Él? Sin Dios en tu vida nada serás, ¿dónde irías sin Él? Escucha lo que dice Jehová. Dijo te amo, no lo dudes más. Tu vida en mis manos está, yo te he elegido y me servirás. Escucha lo que dice Jehová. Dijo te amo, no lo dudes más. Tu vida en mis manos está, yo te he elegido y me servirás. Tú me servirás, quiera o no quieras, elegido y me servirás. Tú me servirás, quiera o no quieras, elegido y me servirás. ¡Gracias! 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 Que bueno es vivir de la mano de Dios, porque nos da seguridad. Te brinda paz y amor, vida eterna en el cielo tendrás. Qué bueno es vivir de la mano de Dios, porque nos da seguridad. Te brinda paz y amor, vida eterna en el cielo tendrás. Tú me servirás, quiera o no quieras, yo te he elegido y me servirás. Tú me servirás, quiera o no quieras, yo te he elegido y me servirás. Tú me servirás, quiera o no quieras, yo te he elegido y me servirás. Cristo, la única esperanza, te dice, renuevo. Quiero saber por qué estás triste, y si te puedo ayudar. Vamos, se quema esas lágrimas, vamos te invito a caminar. Hay tantas cosas en la vida, que uno tarda en comprender. Si no hay amor de nada sirve, el amor todo hace florecer. Ese amor es todo, ese amor es Dios, él es mi esperanza, por él vivo yo. Cristo dijo un día, el que cree en mí, vivirá por siempre y será feliz. Cristo en mi alegría, es que él vive en mí. ¿Y por qué estar triste, si alabamos a un Dios vivo? Quiero saber por qué estás triste, y si te puedo ayudar. Vamos, se quema esas lágrimas, vamos te invito a caminar. Hay tantas cosas en la vida, que uno tarda en comprender. Quiero saber por qué estás triste, y si no hay amor de nada sirve, el amor todo hace florecer. Ese amor es todo, ese amor es Dios, él es mi esperanza, por él vivo yo. Cristo dijo un día, el que cree en mí, vivirá por siempre y será feliz. Cristo en mi alegría, es que él vive en mí. Cristo en mi alegría, es que él... Dios está aquí. ¿Sabes? El Espíritu de Dios está en tu corazón, renuevo. Renuevo. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, Tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le habla el que puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le habla el que puede oír. Le puede sentir, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como la mañana se levanta el sol. Jesús está aquí, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como la mañana se levanta el sol. Santo, 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 Año de Dios Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablas te puede oír Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablas te puede oír Le puedes sentir Año de la mente en mi constante Le puedes sentir Y de alfro en tu corazón Le puedes sentir Cada problema que viene Jesús está aquí Si te quiere le puedes sentir Santo, santo, santo Mi corazón te adora Mi corazón te sabe decir Santo eres tú Santo, santo, santo Mi corazón te adora Mi corazón te sabe decir Santo eres tú Santo eres tú Ay, qué bonito Ay, qué bonito Esa presencia, chaco Venecida por Dios Para toda la Argentina Qué vale Para ti, Jesús Llegó un hombre mendigando A que el templo se sentó Venía sediento De la palabra de Dios Quiso hablar con el pastor De aquella iglesia Para que le aconsejara Y le hablara del Señor Y el pastor salió Como si no quisiera A cumplir por pena Con aquel varón Y le dio como limosna Una monel Y le pidió que se fue Y aquel hombre se marchó Y en ese momento Llega un auto Que se bajó Un hombre elegante Y perfumado Y aquel pastor Por poco casi besa las manos Llenas de anillo caro Y el templo lo invitó Mientras que aquel pobre Fue ignorado Por no tener un auto Porque no era un doctor El amor al dinero En la raíz de todo mal Todos fuimos comprados Por la sangre del Señor Todos somos iguales Aquí nadie vale más Sean negros o sean blancos Por todos los militos Él murió Sean ricos o sean pobres Él nos da la salvación Él murió por ti Por mí Por él Y por aquello Por los niños Y por los viejos Todos pueden venir Él murió por ti Yo nunca más Yo nunca más lo volví a ver No volví a venir En busca de que De sus esperanzas Allí las mató al nacer Él murió por ti Por ellos Por ellos Por aquellos Por los niños Por los viejos Todos pueden venir Y para todo el interior Del Chaco Grupo Renuevo Bendiciendo Pasó el tiempo Una tarde de febrero Vino un hombre millonario Llegó hasta la vecindad Quiso hablar con el pastor De aquella iglesia Para que le aconsejara Y le hablara de Jehová Y el pastor Entró con él A su oficina Y la palabra De un ala Empezó a enseñar De decir Con brazos tan bonitos Que somos tan distintos Para Dios Somos igual Y en ese momento El millonario Le habló al pastor Y le dijo Toma esta moneda Dios te lo dio Yo soy el mismo De esa mañana Quería que usted me hablara Y usted no me escuchó Hoy me atiende Porque tengo plata Porque vinieron a otro Hoy sí me da valor Yo soy el mismo De aquella mañana Escuche bien Y las personas Valen Porque Cristo Las compró Cada gota de sangre Y las compró El pastor lloró Y el pastor lloró Una y otra vez Pidiendo perdón Pidiendo perdón A tu señor El chociré Ya se levantó Y empezó otra vez Ya entendió Que Cristo Te rincó Sin interés Él murió Por ti Por ellos Por aquellos Por los niños Por los viejos Pidiendo perdón Pidiendo perdón Pidiendo perdón Pidiendo perdón Cuántas cosas Fuimos pasando Todos estos años Que hemos vivido Todos fuimos Fuimos probados Por el Espíritu Del Señor Tuve o lucha Tuvimos pruebas Que fue difícil De soportarlo Pero entonces Ahí con nosotros Estaba la mano Del Señor La mano del Señor Te va a estar Para ayudarte La mano del Señor Te va a estar Para levantarte La mano del Señor Te va a estar Para ayudarte Te abrazo con amor Y te digo Pues no desmayes Y a todos los hermanos Jesús te dice No desmayes Cuántas cosas Fuimos pasando Todos estos años Que hemos vivido Todos fuimos Fuimos probados Por el Espíritu Del Señor Y a los luchas Tuvimos pruebas Que fue difícil De soportarlo Pero entonces Ahí con nosotros Estaba la mano Del Señor La mano del Señor Le va a estar Para ayudarte La mano del Señor Le va a estar Para levantarte La mano del Señor Le va a estar Para ayudarte Te abrazo con amor Y a los luchas Y a los luchas Y a los luchas Y a los luchas Señor tuve Bola del Señor Y a los luchas La mano del Señor La persona más importante en este lugar, Señor, Tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, Tú eres aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, Tú eres aquel que mi vida cambió. Para el hermano Beto y su esposa Susana, Grupo Renuevo, les saluda con el amor de Cristo. Música Señor de señores, Tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, Tú eres aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, Tú eres aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, Tú eres aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, Tú eres aquel que mi vida cambió. Música 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 Música